Este fue el video que circuló en redes sociales la última semana del mes de enero, donde el grupo armado asegura que están presuntamente retomando su presencia en el puerto petrolero para asimismo tomar acciones frente a la inseguridad que se vive y que, según ellos, obedece a una disputa entre bandas organizadas. Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en su visita a Barranca Bermejna y quien es el principal líder firmante de paz, se refirió al respecto, asegurando que una vez se quiere la paz, se debe ser coherente con la misma, por lo que esta acción va en contravía de las intenciones de paz que tanto se profesa. Eso sí, yo creo que tenemos que ser claros y depende de nosotros, de los que estamos abanderados con la paz, de los que estamos levantados con la bandera de la paz, de que estas actitudes no prosperan ni puedan surtir efecto. Yo creo que Barranca ha sido un pueblo que ha dado ejemplos de resistencia, ejemplos de lucha, ejemplos de pelea y, como decía más antes, nos ha acompañado de manera militante en este esfuerzo que estamos haciendo, que hicimos desde las distintas FAREP por sentar las bases mínimas del acuerdo de paz. Yo creo que el camino es ese, todo hecho de violencia, lo único que va a traer es violencia y va a aplazar ese sueño que tenemos los colombianos de reconciliarnos y construir a Colombia en paz. Agregó que si bien el acuerdo de paz ha tenido dificultades, se mantiene firme y continúan a la espera de que el gobierno nacional siga con su voluntad de hacerlo cumplir.